Música Vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 8 donde se nos dice que después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Metejama de mano de los filisteos derrotó también a los de Moab y los midió con cordel haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo asimismo derrotó David a Dadezer, hijo de Reob, rey de Soba al ir este a recuperar su territorio al río Eúfrates y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie y desjarretó David los caballos de todos los carros pero dejó suficientes para 100 carros y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Dadezer, rey de Soba y David hirió de los sirios a 22.000 hombres puso luego David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David sujetos a tributo y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Adad de Cer y los llevó a Jerusalén asimismo de Beta y de Benota y ciudades de Adad de Cer tomó el rey David gran cantidad de bronce entonces oyendo Toi rey de Hamad que David había derrotado a todo el ejército de Adad de Cer envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Adad de Cer y lo había vencido porque Toi era enemigo de Adad de Cer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos de los amalecitas y del botín de Adad de Cer hijo de Reop, rey de Soba así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edón por todo Edón puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue y reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equiraz a todo su pueblo Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército hijo Safad, hijo de Ailud, era cronista Sadoc, hijo de Aitob y Aimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes Seraías, era escriba Benahía, hijo de Joyada, estaba sobre los cereteos y peleteos y los hijos de David eran los príncipes hemos visto a David que inicia sus ataques contra los filisteos para ocupar la ciudad de Gad de donde era natural, como recordaréis el gigante Goliat era la metrópole filistea que impedía a Israel tomar posesión de todo el territorio de Canaán que Dios le había prometido a Abraham de que sería de su propiedad por lo tanto esta ciudad de Gad impedía el pleno dominio de todo el territorio de Canaán para los israelitas y como dijimos también en el anterior sermón aunque Dios les prometió a los israelitas la tierra de Canaán esto no suponía que ellos iban a obtener la tierra sin moverse en absoluto que llegarían allí a Canaán y que todos los cananitas saldrían corriendo para dejarles, claro está, la tierra a ellos sin más sino que tuvieron que luchar tuvieron numerosas batallas a las que enfrentarse tuvieron que usar de su estrategia de su inteligencia para someter por completo a toda la tierra de Canaán con las siete naciones que vivían en Canaán y que las tuvieron que expulsar Canaán les había sido dada por Dios como su herencia pero lucharon fuertemente para conquistar Canaán lo cual si lo trasladamos al reino espiritual podemos ver que nuestra Canaán celestial está prometida es decir, todos aquellos que Cristo ganó por su muerte según la voluntad de Dios para llevarlos a la vida eterna tienen su patria garantizada pero durante nuestro peregrinaje en este mundo tenemos que luchar tenemos que enfrentarnos a numerosas batallas internas y externas para poder conquistar aquello que Dios ha puesto bajo nuestro dominio estuvimos viendo que si los filisteos suponían un peligro interno porque era lo que les hacía falta conquistar la ciudad de Gad para tener dominio de toda la tierra de Canaán los moabitas que son los siguientes que aparecen en el relato bíblico simbolizan a los enemigos externos tipifica el mundo y tipifica el mundo metido en la iglesia una iglesia que es mundana claro, si esto se lo contamos a cualquier iglesia todas las iglesias dirán que son cristianas solamente tenemos que estar en sus cultos de adoración tres minutos para saber si aquella iglesia es verdadera iglesia de Dios o si es una sinagoga de Satanás como lamentablemente son el 90% de las iglesias que se llaman cristianas corresponde por tanto a aquellos que dicen ser cristianos él estar en una iglesia sana y corresponde en cuanto a su fe asegurarse de sus enemigos internos y externos para que no les debiliten durante el camino y para que no les lastren durante toda su vida la entrada a su patria celestial la salvación en Cristo no se puede perder ahora durante tu peregrinaje puedes honrar a Dios puedes glorificarle y puedes ser útil a tu generación o puedes ser un inútil absoluto que ni te beneficies a ti ni beneficies a nadie eres de mal testimonio y eres un caos insoportable entonces aunque la salvación no se pierde tengamos en cuenta como podemos ser útiles a nuestra generación y como podemos honrar a Dios con todo lo que hacemos y hacemos cuando tomamos decisiones correctas de acuerdo a los principios y mandatos bíblicos y obedecemos a Dios lo que se aleja de esto está en completa asintonía con él hoy vamos a ver hoy vamos a ver dos puntos en nuestro sermón el primero es lo que está llevando a cabo David el primero es apartando para la casa de Dios y el segundo estructurando el reino así que vamos a ver en primer lugar como David aparta para la casa de Dios encontramos que David en el ejercicio de su responsabilidad no sólo obtiene victorias sobre el enemigo interno y externo sino que también Dios le concede un gran botín en el ejercicio de sus responsabilidades en aquel tiempo no había bancos donde la gente depositase su dinero no había cajas fuertes para proteger los tesoros tampoco el gobierno y David es el rey de Israel no tenía sistemas informáticos para cobrarles el IRPF a todos los que estaban trabajando en Israel los medios para cobrar eran bastante distintos a los que hoy tenemos muchas de las tribus que vivían en aquella época y esto ha ocurrido hasta hace poco vivían del pillaje hoy las tribus que se llaman gobiernos no viven del pillaje viven de robar legalmente pero en aquel tiempo todo era ilegal los impuestos los botines se recogían de allí por donde pasabas haciendo estragos al primero que se pusiese por delante ¿sabes de dónde viene el nombre de avaro? cuando alguien dice eres un avaro pues viene de lo mismo que cuando decimos a alguien eres un fariseo ya sabemos lo que eran los fariseos el señor les pone el sobrenombre de hipócritas cuando a alguien le decimos que es un fariseo lo que le estamos diciendo es que es un hipócrita los avaros eran una tribu que vivían en el centro de Europa cerca del Danubio y que su medio de vida era el pillaje eran depredadores naturales esta tribu fue conquistada por Carlomagno no confundir con Alejandro Magno que fue el que vino después de Nabucodonosor los Medo Persas el Imperio Griego en el Imperio Griego encontramos a Alejandro Magno empieza por A así que no nos vamos a equivocar si tenemos eso en mente la A que es la primera letra del abecedario corresponde a Alejandro Magno el primero Carlomagno viene muchos siglos después está en centro de Europa también más más en lo que hoy conocemos como Francia y desarrolla un imperio colosal de hecho más de medio Europa la consiguió poner bajo su dominio gracias a que conquistó a los avaros que tenían una ciudad circular fortificada con botines de los últimos dos siglos con lo cual cuando Carlomagno conquistó a los avaros pudo pagar todo lo que necesitaba para que su imperio se consolidase de ahí viene el nombre de avaro eres un avaro es que has estado atesorando 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 luego vendrá un desconocido y se llevará todo pero el avaro es así todo para atesorar todo para mí 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 pero mientras que Carlomagno utilizó el botín para su propia grandeza David utilizó el botín para honrar a Dios gran parte de todos los botines que fue obteniendo fueron dedicados para todo lo que se necesitaría en la edificación del templo el templo podría ser una de las siete maravillas del mundo si no hubiera sido destruido claro como las otras siete lo fueron pero estaba lleno de oro de riquezas de piedras preciosas por todo el lugar que lo pudieras ver por eso se nos dice en el versículo 9 10 y 11 que Jorán llevaba en su mano utensilios de plata de oro y de bronce los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que habían dedicado de todas las naciones que había sometido todas las riquezas de las naciones que iba conquistando David lo puso al servicio de Dios así que vemos que no solo sometió a sus enemigos no solo como también nos dice el texto destruyó a sus ídolos sino que además todos los utensilios fabricados con metales preciosos les dio un uso santificado lo que antes estaba dedicado a la idolatría David lo tomó y lo dedicó a la justicia cambió por completo el destino de la plata y el oro y fue usado para la dedicación de todos estos elementos al templo que años después construiría Salomón por eso el apóstol Pablo en Romanos 6 19 nos dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad es decir antes de que Dios nos salvase estábamos en esa situación sirviendo a la inmundicia y a la iniquidad ahora dice Pablo que habéis sido salvados ahora que habéis sido rescatados para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia de manera que antes lo que servía a Satanás ahora debe ser usado para el servicio a Dios este es el gran cambio que lleva a cabo la regeneración antes éramos esclavos del pecado ahora somos siervos de la justicia es cierto que estamos sometidos a algún amo nadie es libre por mucho que la gente diga yo soy libre yo soy libre no todos somos esclavos el asunto es si eres esclavo del pecado o si eres esclavo de la justicia ese es el asunto es ¿quién es tu amo? porque desde luego uno es tu amo ¿cuál es? en nuestro texto de introducción hemos leído David está trayendo todo el botín para el servicio de Dios en nuestro texto de introducción hemos leído Dios ama al dador alegre este es un texto que en muchas casas lo tienen los creyentes en un cuadro el asunto es si el texto va más allá del cuadro o queda muy bonito en el cuadro Dios ama al dador alegre y se acabó ¿qué nos quiere decir el Señor? con esto hay aspectos económicos que no podemos pasar por alto por mandato bíblico explícito la iglesia tiene una esfera de actuación en la que no debe entrar el poder político la iglesia no debe estar subvencionada por el poder político porque entonces si dependemos económicamente del poder político el poder político vendrá y nos dirá qué es lo que tenemos que predicar o nos quita la subvención y como no queremos pedir la subvención pues predicamos lo que el gobierno se le antoje que prediquemos la iglesia como actúa en otra esfera completamente distinta no quiere depender en absoluto de ninguna de las acciones económicas que el gobierno pudiera tener a la mano para darnos no queremos absolutamente nada porque no queremos nada podemos predicar lo que bíblicamente debemos lo cual es nuestra responsabilidad pero para mantener toda la iglesia todo lo que implica la actividad de la iglesia la escritura nos enseña por mandato bíblico que debemos ofrendar no simplemente porque estemos obligados sino también porque cada uno de nosotros debe pensar que es un privilegio ofrendar para el servicio de Cristo esto es lo que David entendía para él era un privilegio de todo el botín que estaba obteniendo dedicarlo al servicio de Dios claro uno puede pensar bueno pero es que David era botín no el del Santander obtenía un botín el asunto es que para que David obtuviese un botín tenía que ir a la guerra tenía que pelear tenía que poner en riesgo su vida y la de sus hombres y entonces obtenía el botín es decir no se lo regalaban porque algunos cristianos piensan bueno David tomaba el botín y le daba a Dios claro si a mí me regalan cosas yo también se las puedo regalar a Dios pero no es eso lo que aquí está ocurriendo David va a la batalla somete a sus enemigos expone su vida y la de los suyos y entonces en la victoria lo que obtiene lo pone a disposición de Dios pero esto no se limita únicamente a los temas económicos porque alguien puede pensar bueno ya estamos hablando de dinero aquí me van a pedir dinero no 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 te preocupes hermano no pedimos dinero ninguno si no quieres ofrendar es tu problema de conciencia delante de Dios para nosotros no lo necesitamos en absoluto pero el dar tiene otras muchas implicaciones le damos el tiempo de nuestras oraciones es decir tenemos un mandato explícito en las escrituras para que oremos le damos el tiempo de nuestras oraciones a Dios hay una actividad constante de los creyentes en la alabanza alabamos a Dios usamos tiempo durante la semana para alabar a Dios esto no quiere decir que nos pongamos a cantar donde trabajamos lo que quiere decir es tener un espíritu que alabe a Dios por todo lo que nos está dando somos dadores generosos de todo lo que Dios nos da vamos a ir un poco más al detalle que significa ser un dador alegre Dios ama al dador alegre que significa dador alegre curiosamente el resto del versículo donde aparece esta afirmación nos describe lo que no significa y así nos ayuda a describir lo que significa dice el versículo completo no con tristeza ni por necesidad no con tristeza van a pasar la ofrenda a ver cuánto llevo suelto anda pues no llevo suelto se siente o llevo un euro con veinte y los veinte en dos monedas de diez pues pongo diez céntimos caramba como se debe alegrar el Señor de que le des diez céntimos no con tristeza no dando como si desearas evitarlo menos mal que se ha pasado la ofrenda y no me ha visto así me libro de la ofrenda aquí Pablo está haciendo que aquello de lo que tengamos que ser dadores lo hagamos con alegría disfrutando de poder contribuir para la extensión del reino de Cristo a fin de que su palabra sea predicada y todo esté en armonía con los mandatos que tenemos de las escrituras el dador alegre es uno que da de todo corazón de todo corazón y hay una forma de dar de todo corazón especialmente cuando la ofrenda no es únicamente económica que aquí nos solemos ir bueno aquí es que me están pidiendo el dinero que no hermano que no te estamos pidiendo el dinero pero tampoco voy a evitar este asunto muchos creen que solo ellos tienen problemas económicos nadie más en el mundo tiene problemas económicos salvo ellos por lo tanto retraen de su bolsillo porque no van a ofrendar claro hermanos si tú retraes porque según tú tienes problemas económicos y luego tienes una necesidad donde precisas recursos de la iglesia y la iglesia te los proporciona es decir te proporciona recursos económicos recuerda que no te hubiéramos podido ayudar si todos pensásemos lo mismo que tú no te hubiéramos podido ayudar si todos pensásemos lo mismo que tú porque la ayuda que te podemos dar proviene de la ofrenda generosa del resto de los hermanos que con sudor y con sacrificio ofrendan para cubrir las necesidades de la iglesia no recibimos como dije antes recursos económicos ni del gobierno ni de nadie solo de los miembros de la iglesia por lo tanto cuando hay una necesidad en la iglesia si uno continuamente ha estado retrayendo porque no le va a dar dinero no sea que se lo gasten en no sé qué cuando tú tengas una necesidad por qué razón podrías demandar ayuda a la iglesia si tú jamás has puesto en la iglesia porque consideras que tu dinero es tuyo si todos pensasen lo mismo deberías en una situación de necesidad y no te podríamos ayudar porque todavía no tenemos la máquina de hacer dinero todavía no pero hay más aparte del dinero como dije antes puedes dar tu tiempo y tu servicio algunos dan a Dios su tiempo en el día del Señor este es el primer día de la semana Cristo resucitó en el primer día los apóstoles cambian el sábado judío al domingo y así lo enseñan en las iglesias cristianas este es el primer día que corresponde a las primicias las primicias de nuestro tiempo son para el Señor nos dice el Salmo 29 dad a Jehová la gloria debido a su nombre adorad a Jehová en la hermosura de la santidad esto es lo que tenemos que dar adorar a Dios juntamente con su pueblo con conocimiento y con todas nuestras fuerzas ahora que sueño tengo hoy claro anoche me acosté a las 3 de la mañana porque estuve de fiesta y hoy no puedo despejar no puedo despegar los ojos para mirar ni para atender estoy dormido así que en vez de tributar a Dios un tiempo de júbilo y de tener los oídos abiertos y el corazón dispuesto a recibir su palabra esta persona está pensando solo en dormir pero recuerda Dios ama al dador alegre y tú en tus tributos no estás pagando el tributo de adoración que Dios reclama de su pueblo ya estás pillado muchas de las personas que vienen a la iglesia lo primero que nos preguntan es si evangelizamos evangelizáis evangelizáis entonces tenemos ahí 7000 folletos que le decimos toma un puñado sale a evangelizar es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo caramba pero entonces como quieres que los demás si tengan tiempo pero en tu caso está la excepción con lo cual no das de tu tiempo para cumplir algo que tú demandas pero recuerda Dios ama al dador alegre otros querrían cultos todos los días de la semana pero vienen cuando les venga bien a ellos claro claro si aquí estamos para servir a los que vengan con sus antojos además nadie de nosotros trabaja el dinero lo recibimos del cielo y por lo tanto podemos adaptarnos a la particularidad de cada uno que nos venga de visita pero lo que Dios ha establecido es el día de reposo para santificarlo únicamente únicamente por lo tanto es en ese contexto donde debemos de traerlo todo porque Dios ama al dador alegre la escritura nos enseña cómo tenemos que traer nuestros sacrificios espirituales una disposición del corazón para atender a Dios para alabar su nombre para cantar con conocimiento no como papagayos con conocimiento porque estamos elevando las alabanzas al Dios trino para atender con una disposición adecuada su palabra para que todo esté en sintonía con lo que vamos a recibir en el día del Señor donde Él ha prometido por su espíritu estar presente y resulta que venimos sin sacrificios espirituales creemos que esto es como la televisión le doy un botón ¡ah! ¡fiesta! no, 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 no te tienes tú que preparar te tienes tú que preparar si vienes sin tus sacrificios espirituales no pretenderás que el Señor te bendiga no lo pretenderás recuerda Dios ama al dador alegre ¿traes tus sacrificios espirituales? hay cultos de oración pero estoy tan cansado que no me apetece recuerda Dios ama al dador alegre ¿os imagináis a David refunfuñando por ir a la guerra? vaya fastidio otra vez tengo que ir a la guerra ahora que tengo mi palacio me tengo que ir a la guerra o sea esto no lo puedo tolerar y luego todo lo que obtenga de la guerra ¿por qué lo voy a dedicar al templo futuro que no que yo no puedo edificar me lo gasto en lo que me parezca oportuno porque para eso es mío? ¿qué pensaríamos nosotros si David hubiera actuado de esta manera? ¿y qué piensas de ti? a David lo podemos criticar si hubiera pensado así ¿qué piensas de ti por hacer lo que criticas que podría haber hecho David? ¿qué podemos pensar de ti? ¿por qué ama Dios al dador alegre? ¿por qué? lo primero que debemos de recordar es la enseñanza del apóstol Pablo que nos dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es los que conforme a su propósito son llamados solo esos solo esos recuerda entonces que el hecho de que Pablo afirme que Dios ama al dador alegre no va referido a todos los seres humanos no va referido a ti si eres cristiano a ti va referido hay muchos seres humanos en este mundo que hacen espléndidos regalos económicos increíbles cantidades ingentes de dinero vemos a Bill Gates regalando una fortuna vemos a Amancio Ortega regalando auténticas fortunas ¿Dios ama a esos dadores? podéis tener la absoluta seguridad de que no tenemos a Teresa de Calcuta que como todo el mundo sabe está en el infierno porque era una idólatra donde el sacrificio de Cristo y su expiación para ella no contaban porque para eso tenía a los ídolos Dios ama al dador alegre de su pueblo no aquellos que invierten grandes fortunas o que pasan toda su vida en África o en India sirviendo a los más desfavorecidos eso está bien pero eso no salva eso no salva esta promesa esta promesa se dirige únicamente a los creyentes integrados en una iglesia ese es el contexto estos son aquellos a quienes Dios por su gracia les ha llamado a la salvación y les invita a ser generosos con todos los recursos de los que disponen para esto nos expone ante algunas evidencias fijaos las evidencias que tenemos de Dios os habéis preguntado alguna vez si Dios es generoso porque la generosidad es la reina suprema de la naturaleza cuando nos ponemos frente al mar y está calmado nos quedamos absortos viendo el mar y nos podemos pasar horas viendo el mar además si está en tempestad todavía nos absorbe más por ver las increíbles olas y la fuerza que desprende el mar ¿habéis visto el cielo en una noche despejada? todas las estrellas toda la gran los millones y millones de estrellas y de galaxias que hay a nuestro alrededor como todo ello nos infunde paz y nos habla de nuestro Creador cuando vemos ahora en otoño los grandes bosques que están cambiando sus colores y que tenemos un auténtico deleite de colores delante de nosotros nos transmiten sosiego en toda la naturaleza Dios ha dejado una marca de su generosidad una increíble generosidad para nosotros no hay nada en esta creación que no tenga el propósito de dar 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 además el Señor nos dice en uno de los salmos que él hace salir su sol sobre justos e injustos da abundantemente a todos sin embargo como sabéis después de la caída de hecho la naturaleza fue creada para el deleite del hombre después de la caída el hombre va en dirección opuesta a la gran maquinaria de Dios en vez de ver en Dios su generosidad el hombre se hace avaro todo para mí Dios es espléndido el hombre avaro así que nos tenemos que exponer a la enseñanza de la escritura para ver como tenemos que abrir nuestro corazón y en todas aquellas cosas que podamos ser generosos tenemos que serla en segundo lugar Dios ha maldador alegre porque la gracia le ha puesto en orden con las leyes de la redención el cristiano ha sido puesto en orden con las leyes de la redención ¿cuáles son las leyes de la redención? que todo nos ha sido dado por gracia toma nota todo que ha sido dado por gracia la salvación no es algo que los hombres puedan ganar o puedan merecer o puedan comprar ¿no? por gracia Dios es generoso misericordioso si hay elección es una elección de la libre voluntad de Dios sin que haya nada en nosotros que le indique que nos debe salvar porque nosotros tenemos esto o aquello ¿no? si hay redención es por la operación que lleva a cabo el Espíritu Santo si hay un llamamiento si hay justificación si hay santificación en todo vemos la obra poderosa de Dios donde todo es fruto de su gracia de su generosidad ¿tenemos en cuenta el aspecto de Dios y su generosidad para que nosotros también actuemos imitando a Dios en ese contexto como también David aquí lo está haciendo porque Dios no es catima Dios no es avaro Dios no da de mala gana Él da con liberalidad y no nos restringe ninguna cosa buena Dios se manifiesta en la obra de la creación y en la obra de la redención como un increíble dador nos da nos da nos da el que dice ser cristiano y no es dador o siendo dador no es un dador alegre está en contra de todo lo que enseña la escritura y lo que nos manifiesta con absoluto rigor el pacto de gracia está en contra de toda enseñanza bíblica no hay ninguna sintonía con la gracia divina porque lo que aprendemos de Dios y vemos en Dios como ejemplo para nosotros no se aplica el diezmo estoy mal de dinero el tiempo no tengo tiempo entonces ¿cuál es tu espíritu generoso para Dios? empieza a hacer una lista cuántas cosas das alegremente y contribuyes para servir a Cristo en tu generación hay una razón por la que Dios ama al dador alegre y es porque Dios mismo es un dador alegre ¿qué es lo que Dios nos ha dado para mostrar su carácter de gracia? ¿qué es lo que Dios nos ha dado? podemos decir la salvación sí, sí pero hay algo que nos ha dado para que nosotros tengamos la salvación hay algo increíble que nos ha dado nos dice el apóstol Pablo el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿nos ha dado Dios algo? a su hijo los que tenéis hijos ¿daríais a vuestros hijos a la muerte para satisfacer la ley de alguien que es culpable? en lo que a mí respecta os podéis quedar sentados pero Dios lo hizo Dios lo hizo con este ejemplo sobrenatural nos da bastantes pautas para saber cuál es nuestro servicio al reino de Cristo cuál debe ser nuestro corazón al reino de Cristo cuál debe ser nuestro interés para el reino de Cristo fijaos que nos ha dado a Cristo sin que se lo hayamos pedido no se lo podíamos pedir porque estábamos muertos no le pedimos que nos eligiera y nos eligió por su gracia no le pedimos que nos incluyera en el pacto de gracia y él puso nuestros nombres allí todas estas cosas fueron hechas antes de que nosotros naciéramos y Dios ya había derramado su gracia no le pedimos que nos llamara a la salvación estando muertos en nuestros delitos y pecados pero él nos llamó nos rescató y nos hizo a sus hijos no podemos ver aquí la increíble gracia de Dios su misericordia su generosidad para con nosotros la gracia de Dios hizo que aunque nosotros estábamos sirviendo a la injusticia fuésemos cambiados para servir a la justicia nos dio la necesidad de estudiar su palabra nos dio la necesidad de orar nos dio la necesidad de unirnos a su pueblo nos dio la necesidad de cantar juntos alabanzas a su nombre pero que pasa cuando esto no es una realidad en nuestras vidas pues que tienes un problema extraordinario y te deberías poner delante del Señor en oración continuamente para identificar tu pecado arrepentirte y actuar en consecuencia así que no pienses que la iglesia te pide tu dinero piensa todo lo que Dios te pide que no es tu dinero y que demanda de ti porque espera que seas un dador alegre en segundo lugar como David estructura el reino David es un hombre con los pies en la tierra no es un místico que va con su arpa cantando de acá para allá sino que es un hombre de estado David vence a sus enemigos cobra tributo destruye los ídolos y es lo que nos muestra también con todo lo que el cristiano tiene que hacer para mortificar sus deseos y consagrar al Señor todas sus capacidades Dios ha repartido Dios ha repartido dones a todos los hombres sin excepción cuando digo hombres me refiero genérico hombres y mujeres Dios ha repartido dones a todos los seres humanos para los creyentes esas capacidades naturales que Dios nos ha dado deben ser puestas a su servicio lo que antes servía a la injusticia debe servir ahora a la justicia esto es interesante porque en el contexto de la iglesia se habla mucho de los dones la gente se sienta tranquilamente a ver si en el reparto y en el sorteo de los dones celestiales le cae alguno después de 500 años en la iglesia sentados dicen pues yo no tengo ningún don efectivamente te ha caído el don de la tontuna pero otro más no te ha podido caer es como si esperamos que un bebé aprenda por sí solo a escribir le tenemos que poner que trabaje y se ejercite y luego cuando se hace un joven le tenemos que indicar si puede ir que es lo más sensible para él las ciencias o las letras y así irle encaminando de acuerdo a sus capacidades y como va a desarrollar sus capacidades trabajando trabajando desarrolla sus capacidades porque David se enfrentó a Goliat como Dios ejerció en el contexto de la providencia las capacidades de David David no se quedó en su casa porque era un niño pequeñito y su padre le dijo ven aquí David quédate sentadito aquí con tu mamá y luego cuando seas grande ya veremos David era un niño seis o ocho años y ya estaba cuidando a las ovejas y enfrentándose a osos y leones porque desde pequeño se enfrentó a todas esas bestias pudo luego tener valor para hacer todo lo que hizo y ser un hombre como fue un hombre el mayor problema que tenemos en nuestra sociedad de hoy es que no hay hombres hay hombres que pone pepito y no pone pepita pero los pepitos no son hombres tenemos que ejercer el carácter varónil de acuerdo a lo que Dios nos enseña en la escritura tenemos que ser hombres y David era un hombre en toda la extensión del término era un hombre con valor que se enfrentó a todos sus enemigos que lideró a su pueblo que sirvió a Dios y que llevó a cabo todo el propósito que Dios en su palabra le había mostrado fijaos que David empieza a poner la estructura del reino a diversas personas necesitamos personas con capacidades para el arte a mi desde luego si me ponen solamente a fijaos lo que tiene de artístico el que ponga un cuadro en la pared que es muy artístico yo lo mido siete veces y el cuadro siempre me queda de lado mi mujer siempre me pega la charla pero es que lo he medido lo he medido a fondo porque si no sé que luego me pega la charla pues no me la quita nadie me llevo la charla porque mi grado artístico no funciona pero fijaos lo que dice Éxodo 28.2 acerca de todo lo que tiene que ver con la estética con saber vestir con clase con elegancia porque no todos sabemos de todo y necesitamos de gente que tenga esa habilidad natural que Dios le ha dado en la creación dice Éxodo 28.2 usarás vestiduras sagradas a Arón su hermano para honra y hermosura y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Arón es decir Dios dio de su espíritu para que personas concretas en Israel tuvieran esa capacidad de ponerse a trabajar y hacer vestiduras espléndidas necesitamos ingenieros Éxodo 31.2 mira yo he llamado por nombre a Belzael hijo de Ur hijo de Ur de la tribu de Judá y le he llenado de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata en bronce y artificio de piedra para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase y labor todo lo que tenía que ver con este tipo de asuntos Dios ya había dado su espíritu a ciertas personas para ello fijaos necesitamos un corazón generoso esto también es una obra del espíritu de Dios Éxodo 35.20 salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová por la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras vinieron todos voluntarios de corazón y trajeron cadenas zarcillos anillos brazaletes toda clase de joyas de oro y todo lo presentaba en ofrenda de oro a Jehová la obra del espíritu de Dios un corazón generoso necesitamos artesanos Éxodo 35 lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia en todo arte para trabajar diseños para trabajar en oro para la batalla de piedras de engaste toda labor ingeniosa necesitamos maestros y ha puesto Éxodo 35 34 ha puesto en su corazón el que pueda enseñar ha puesto en su corazón el que pueda enseñar necesitamos gobernantes yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo Dios llamó también a otros hombres para gobernar a Israel de manera que David se estructura su reino en todas las áreas para cumplir la voluntad de Dios nos habla el texto de los cereteos y los peleteos los cereteos y peleteos eran tribus que estaban sometidas a los filisteos trabajaban para los filisteos cuando David estuvo entre ellos ganó su confianza y los cereteos y peleteos en vez de servir a los filisteos se vinieron con David y durante toda su vida fueron su guardia personal antes servían en la injusticia ahora sirvieron a un rey verdadero toda su vida sirvieron a David con fidelidad así que hermanos hermano ¿cuáles son tus dones? ponte a trabajar en medio del pueblo de Dios y verás como hay un lugar para que desarrolles tu trabajo como igualmente ocurre en el entorno profesional tenemos ciertas capacidades para hacer cosas son las que tenemos que buscar y ahondar ahí porque ahí es donde Dios nos ha dado las capacidades para llevar a cabo algo en Hechos 13 36 se nos dice que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios es decir que el mismo hombre que escribió el Salmo 1 donde nos enseña que el creyente debe meditar en la ley de Dios de noche y de día no fue un hombre que se retiró a un monasterio y vivió una vida ascética ¿no? fue un hombre de estado fue un guerrero fue un valiente capitán fue un líder fue un guía pero también era muy sensible a la palabra de Dios de manera que todas las demandas que Dios a lo largo de su vida le fue pidiendo a pesar de sus pecados de los que se arrepintió de corazón todas las demandas que Dios le pidió fueron cumplidas con cabalidad y por eso en el libro de Hechos hay un reconocimiento extraordinario de que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios hermanos en tu epitafio se podrá decir sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios se podrá poner esto en tu epitafio porque si piensas y no se puede poner todavía estás a tiempo de que se pueda corregir así que atiende la palabra de Dios y mira toda la enseñanza que en esta mañana se ha expuesto para tomar la decisión de aquello que Dios te demanda vamos a terminar en oración y no se puede poner la palabra de Dios y no se puede poner la palabra de Dios Gracias.